hola bueno aquí estamos ya esperando las palomitas del derbi vamos a ver qué tal es el estreno del derbi hoy la primera suelta vamos a ver cómo se porta porta el equipo explícale al niño adrián que no puede venir para aquí para el tablero cuando lleguen los palomas qué a ver cómo es la situación aquí estás en directo y un ratito hasta que vengan las palomas Bueno, aquí seguimos pendientes Hola a todos, estamos esperando por los Pigeons Primero entrenamiento de qualification alrededor de 1,100 Pigeons Releasing nearly Good luck Ayyan No, no, no No, no Nada Nadal Oye, eso lo debería de grabar en el discoteco. Nada. Nada. ¿No se ve nada, Abel? Qué raro. ¿Estás asustando? ¿Dónde está el Juan? Sí. Esas van a venir altas. Van a venir altísimas. Ya verás. ¿La verdad, Abel? Oye, Adrián. Quítale el gorro hacia el niño, por favor. Van a venir altísimas, ya verás. ¿Cómo es posible que no las veas todavía? Mira, a ver, ¿dónde dice Adrián? Un paloma. ¿Seguro? No, ahora puede ser que vengan separadas, porque... No las veas. No las veas. No las veas. No las veas. No. Nada, Ben. No las veas. Que no me ha dado... ¿Qué? ¿Nada? 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 ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¿Eh? ¿Qué raro? ¿Qué raro? y no los pichones por ahora espero que los pichones en un momento que raro fueron a apagar el fuego ¿eh? ¿nada? que raro así que pensamos bien no, 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 no no, 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 no falsa alarma falsa alarma ¿qué? no, eso no es Abel ¿no lo ves? falsa alarma falsa alarma Adri, el ordenador está funcionando ya solo, solo acercarte a ver ¿sí, no? vale no toques no toques nada se ve que los pichones se enrollaron aunque la suelta es muy corta pero palomas son palomas y se vuelven locas sobre todo a la primera suelta mira se ponen a pasear bueno un momento de tratar a llegar alguna hola 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 este es José Ledesma de Canary Island de Bielorona estamos esperando para los pichones espero que los pichones en un momento pero nada hasta ahora no Nada por ahora. Seguimos esperando las palomitas. La suelta corta, pero es la primera y ellas se enrollan. Adán, vete con Adrián. Adán. No hay un pichón. No hay un pichón. No hay un pichón, pero está demasiado lejos. Seguimos esperando las palomas. No ha venido ni un pichón por ahora y eso que las hemos soltado muy cerquita. Los palomas son especiales. Se ve que tenían ganas de paseo. Esperemos que no hayan ido a la playa a bañarse. Esperamos por 1,100 pichones en Derby Arona, Canary Island. Hay una paloma volando ahí, pero que no es del Derby. Pero esa no es de aquí. Ah, sí, ahora sí. Llámala, llámala. Llámala. Pichón, creo que hay un pichón. Especialmente. No hay un pichón. No hay un pichón. No hay un pichón. No hay un pichón. de aquí, eh? Sí, 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 sí. Esta, 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 la azul, la blanca no, la azul. Pero ¿dónde están las 1.100 que faltan? Ay, ay, ay. Esta, esta, esta azul es de la suelta. Mira, otra, otra palomita. Ay, Dios, ¿dónde están las palomas? No, pero esas no son de aquí. Esas son palomas vastas, hay tres palomas vastas y una de la carrera. Esta es de la carrera. Y no quiere posarse. Pero esas palomas son de la carrera. Mira, 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 mira. Sí son. Increíble, las blancas. Dos blancas y una negra. Impresionante. Esto es de película. de película. ¿Qué te parece? De loco. Dos blancas y una negra. Es impresionante. Fuera de lo normal. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, qué locura. Mira. De loco. A ver, aguanta aquí, que voy a virar el reloj, a ver por qué no sale en el letrero, anda No, no toques nada, voy a mirarlo yo, vaya hombre A ver, ven Venga, para arrancar el panel, graba aquí, está así, está grabando, digo yo, aguanta aquí y puso, no toques nada por este lado, aquí ya está así, y ya está, dando y ya está y ya está Todavía no No ¡Gracias! 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 no no No. ¡Gracias! 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 ¿Qué vas a hacer? En internet está saliendo... ¿Dónde se metieron las palomas hoy? ¿Dónde se metieron hoy las palomas? ¡Gracias! 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 No quieren entrar, las palomas están sobradas. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos, venga, vamos. Seguramente que les atacó el halcón, eso está claro. Una suelta donde esperamos ver llegar todas las palomas en cinco minutos en pelotón. Y mira, de película. Esto de las palomas, nadie que lo entienda. Con lo que han volado ellas ya aquí en este valle. El manager dice que las palomas están ahora mismo entrenando a unos kilómetros. Esperemos. Los managers dicen que las palomas están entrenando a unos kilómetros. Los managers dicen que las palomas están entrenando a unos kilómetros. Vamos a ir. Vamos a ir. Ahora, ves llegar esos colorines de entrada. Fue como una negra y dos blancas. ¿En serio? ¿Sabes? ¿Te quedas? 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 Eso es un gavilán. Eso es un gavilán. Eso es un gavilán. Eso es un gavilán. ¿Cuánto hace que soltamos muchachos? 25 minutos. Esto no es normal. No es normal. No es normal. Se lanzó 25 minutos hace. Y solo un par de pijón. No es normal. Ufff. Solo 3 kilómetros de distancia. Mira cómo pasaron esas. Palomas vienen sobradas. No quieren entrar. Y están paseando. Aguanta un momento a ver si consigo llegar a caminar el panel. Eso es un gavilán. Mira, ya ves si el panel cambia. Jol. Y yo tego que no es frente a caminar. en la punta de la sentinela y en el mirador aquel pero esto lo acerca esto no llega enfócala tú a ver si llega mira mira justo a la derecha de las antenas mira 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 wow este floc está volando en las montañas mira más a la derecha ahí están las palomas volando ahí están ya la hemos divisado ya las divisamos look at the pigeons big floc flying over the mountains bonita ahí están ahí están look at the pigeons flying over the mountains no arriba ahí también si son dos bandos grandes enormes y se fueron a pasear media hora paseando y la vete para allá adrián donde te hace mira mira ya se van acercando the pigeons coming from the mountains olé olé amazing ale amazing ahora 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 ahí están ¡Míralas ahí! ¡Míralas ahí! ¡Míralas ahí! ¡Ahí ahora! ¡Ahora sí! ¡Olé! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Amazing! ¡Amazing! ¡Olé! 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 ¡Impresionante! 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 ¡Faltan bastante! ¡Mira! 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 ¡Alta! ¡Muy altas! Faltan bastantes ¿Petito sabe dónde fueron a volar? Más palomas viniendo desde las montañas del sur de Tenerife, montaña de la sentinela y el roque. Un día cálido aquí en Tenerife Sur, un día con un poquito de calima pero no hace mucho calor. Pero está de playa desde luego. A ver, a ver si llegan todas y nos vamos para playa. Ahí va, ahí van llegando, ahí van llegando. Ahora cuentagotas, bueno. Pinta como que los bandos se han roto bastante, que seguramente que el halcón le ha dado de la suya. Y bueno, estarán todo el día llegando palomas. Así que... Yo creo que ya vamos a parar la conexión. Vamos a intentar que la página web funcione fluidamente y podamos ver todos los resultados. Bueno, aquí estamos, estamos aquí. Las palomitas han llegado una buena cantidad. Media hora de vuelo, no sé, porque era a tres kilómetros, no lo entiendo. Pero bueno, ahí están. La mayoría ya están y van viniendo a lo largo del día en pequeños bandos. El halcón habrá hecho de las suyas. Bien, esperamos que todos los bandos llegan en esta noche, hoy o mañana. La carrera parece complicado porque está tan cerca del lado, pero no importa si los bandos están en el agua. Ok, nos vemos la próxima vez. ¡Gracias!